Música Globo altísimo por parte de Yanguas, llega bien Dineno que opta por la bajada de pared En paralelo esa bola que intentaba bloquear Garrido se marcha directamente al cristal de fondo Esto es 30-0 para Estupa Dineno Globo alto por parte de Yanguas sobre Dineno Apretando mucho la volea de derecha de Dineno sobre el cuerpo de Yanguas Esto es un juego a cero para Estupa Dineno en este inicio de partido Si cambio de dirección con la volea de derecha de Yanguas en paralelo Se anima con la pegada de Yanguas, llega bien Estupa, que buen bloqueo acaba de hacer ahí Garrido Que intentaba sacar Estupa a la bola por 3 Globo alto ahí de Yanguas sobre Dineno, la deja pasar Dineno que opta por la bajada de pared Sigue Yanguas trabajando, se anima con la pegada de Dineno, llega Garrido Punto continúa, junto con muchísimas recuperaciones Se anima con la volea de revés, ahí Yanguas se va a animar con el remate en suspensión de Garrido Un espectacular remate en suspensión de Garrido que no pudo bloquear bien Dineno Y esto es punto para Yanguas, Garrido La gente se vuelve loca, el público se vuelve loco con ese remate en suspensión de Garrido desde el fondo de la pista Se le marcha esa volea de derecha a Yanguas, directamente al cristal de fondo Esto es 15 iguales Esto es 15 iguales Parece que se repite el servicio Se queda esa bola de Franco Stupazu que intentaba ahí la bandeja en diagonal No la tocaba bien ahí el argentino La solución La solución La socorro se marcha esa bola de estupazú directamente a la reja esto es un juego igual esa pegada de estupazú no la puede recuperar sale con el resto por abajo un paralelo sobre dineno siguen insistiendo ahí el globo sobre dineno entra con la volea de revés yanguas de atrás hacia adelante se queda esa bola en la red y esto es 2 a 1 para estupad yneno nos vamos al cambio de lado y enseguida continuamos con la narración de este partido trabajando por abajo estupazú para tirar el globo se anima con la pegada yanguas la bloquea bien estupazú esa ya no la puede bloquear estupazú la saca por 4 ahí Javi Garrido para poner el 40 iguales en el marcador salvan ahí esas 2 bolas de break Garrido yanguas que bien sacaba ahí la bola Garrido por 4 puño en alto ahí de Garrido que con mucha radia celebraba ahí el 40 iguales ese globo ahora de estupaz sobre yanguas entrando yanguas por la volea de revés sobre dineno apretando mucho la volea de revés se acaba de acabar de lleno y ahora se acaba de esa bola por 4 de revés globo alto ahí de dineno sobre yanguas apretando mucho la volea de dineno se le queda finalmente esa volea de dineno ahí en la red y estos dos juegos iguales en este primer set cambiados ahora estupazuki dineno entrando ahí con la bandeja al medio dineno desde el revés estupa desde la derecha se anima con la bandeja paralela ahí estupazuki esa volea de revés alto de dineno siguen cambiados estupe y dineno opta por la bandeja en diagonal dineno dejó a la chiquita Garrido gana el punto desde el revés dineno de dineno que se quedaba en la cinta y esto es 40-15 para estupa dineno otra volcadita ahí por parte de yanguas la responde muy bien dineno existiendo mucho ahora con dineno está tirando muchísima bandeja lo que va de punto bajada ahí de pared de dineno por el lado del medio buenísimo ahí el bloqueo de estupa que le sale un bloqueo dejadita cuando la chiquita estupazuki globo altísimo de Garrido ese globo de Garrido que entra por la mínima llega a dineno entra como un rayo estupazuki otra vez con la volea que ahora tira la víbora sobre el medio llega yanguas no llega yanguas y esto es break esto es 4 juegos a 2 para estupa dineno en este primer set la volea estupazuki entra esa bola que se la quitó muy bien yanguas punto larguísimo que estamos viendo con todo tipo de golpes apretando con la volea de derecha yanguas que ahora opta por una bandeja al medio ahora ha cambiado yanguas en el revés que se anima con el rulo la bloquea muy bien estupazuki ahora apretando mucho yanguas con la volea de revés ahora desde la derecha Garrido que no puede sacar esa pelota la saca por 4 estupa muy pero que muy bien de espalda sacando la bola por 4 que puntazo que acabamos de ver de los 4 jugadores vemos ahí como conseguía estupazuki sacar esa bola por 3 que bien lo hacía con ese muñecazo luego alto de Garrido sobre Dineno Dineno que la deja pasar a pared intentaba bloquear Mike Yanguas no puede con ese bloqueo con la pegada de Dineno que saca la bola por 3 intentaba llegar Yanguas poniendo la bola sobre la puerta se lamentaba Yanguas porque esto es juego esto es 5 juegos se marcha se anima ahora con la pegada de Garrido el bloqueo buenísimo de Dineno sigue trabajando el punto otro bloqueo de estupazuk se anima ahí con el rulo a la verja y Garrido la saca muy bien estupazuk se marcha esa volea de derecha de Yanguas directamente al cristal de fondo y esto es 6 a 2 el árbitro no lo consideró así y esto es 40-30 para estupazuki Dineno se anima ahí con la pegada a Garrido que no consigue sacar esa bola por 3 buena recuperación de estupazuki se cruza muy bien Garrido intenta sacar ahí la bola estupazuk globo buenísimo de Dineno en paralelo sobre Garrido globo muy pinchado ahí de Garrido la toca ahí de bandeja en paralelo estupazuk que cruza con esa volea por el medio ahora en suspensión estupazuk que pone la bola sobre la parada lateral se anima ahora con la bandeja en diagonal Dineno intenta subir a bloquear Mike Yanguas ahora atacando con la volea de revés Dineno se anima ahora Dineno con esa bola sobre el cuerpo de Yanguas para poner el 1 a 0 en el marcador altísimo sobre Yanguas de Dineno que está por la víbora en paralelo se la quita estupazuk se marcha esa bola que se quitaba bote pronto estupazuk directamente aquí están de fondo esto es 30 a 40 apretando ahí esa bola que bien se la quita Dineno que bien llega Dineno a esa pelota los cuatro jugadores en la red defiende estupa con un globo sobre el garrido los cuatro jugadores en la volea apretando mucho la volea estupa Dineno se anima con la pegada Dineno que saca la bola por 4 y esto es punto esto es juego esto es break 2 a 0 ese globo altísimo de garrido esa contraparece ahora de garrido sobre Dineno intentó subir a bloquear Dineno pero esa bola le pasó a Dineno vuelve atrás ahora opta Dineno por una bajada de pared que se le queda en la cinta y esto es ventaja para estupa Dineno que están a un punto del 3 a 0 se marcha ahí ese rulo que jugaba en paralelo Mike Yangwas y esto es 3 a 0 sacan adelante su servicio estupa Dineno buenísima ahí la volea de Yangwas que la entierra y no la puede sacar Martín Dineno y esto es 3 a 1 consiguen sacar adelante su servicio Yangwas Garrido buenísima bola ahí de Dineno para poner el 40 a 0 se marcha ahí esa bola de Garrido directamente a la reja y esto es 4 juegos luego altísimo de Yangwas la pide Estupazuc esa bola de Estupazuc que entra por la mínima se va a animar ahora que la pegada Estupazuc no hace el cambio en paralelo con ese amago ahora sí que se anima con la pegada Estupazuc se la trae con muchísima altura Estupazuc no puede llegar Yangwas y esto es... Se marcha ese globo de Garrido y esto es 5 juegos a 1 puntazo el que acabábamos de ver con la recuperación ahí de Yangwas el duelo de voleas ahí entre Garrido y Dineno y finalmente ese globo de Garrido se iba directamente a la reja se queda el globo corto ahí de Garrido se anima con la pegada Dineno no puede llegar Garrido esto es 30-0 están a 2 Estupazuc Dineno de clasificarse para semifinales ese globo ahí de Garrido la coge bien Dineno la coge bien Dineno esa bajada de pared Dineno se queda en la red esto es 40-15 salvan una bola de partido Yangwas Garrido apretando con la volea Dineno se anima con la pegada Dineno no puede llegar Yangwas y esto es juego set y partido para Estupaz Dineno que pasan las semifinales de este Real Season P1 con un parcial de 6-2 6-1 ante una gran pareja como son Yangwas Garrido El sueño es un gran pareja del sueño en el lugar del sueño